Así como cuando me hago la depit debajo de los brazos Mami no Vas a empezar con la pendeja y te dejo así el brazo Así que quédate quieta Como eso se te pegue Y yo te lo puedo quitar A mi el favor Amiguitos, ¿ustedes han hecho la cera que un día? No ¿Está todavía Luisa? No, imagínate ¿Cuántos quieren ver la siguiente quitada? ¿Será que la dejo para ahorita o para segunda parte? Comenten La tela me da coquillita Vamos a desencanzar para la segunda parte Vamos a desencanzar para la segunda parte ¿Por qué me lo he echado hasta allá abajo? Es que la tela me da coquillita Segunda parte mi gente Bueno mi gente, aquí está la segunda parte que tanto estaban esperando La cera en la altura a Luisa ¿Quién te manda? Por ahí dicen que la que quiere ser bella tiene que ver estrellas Luisa, ¿qué tal? ¿Te dolió? ¿Esta segunda parte? No, no me dolió ¿No? O sea que invitas a que se lo hagan Sí, háganse ¿Cuántas personas se han hecho la cera? Cuéntenme ¿Qué te va a pegar esto? Bueno mi gente, aquí vamos a ver el procedimiento de cómo la hace la cera a Luisa Alejandra Tiene tres años y tiene unos sobacos peludos A mí me da pena eso A mí me da pena La Luisa es una adulta Vamos a ver si a Luisa le duele o no le duele que le hagan la cera Vamos a ver Vamos a ver Ya me cerraste el papel Ahora viene lo mejor que ustedes tanto estaban esperando mi gente Observen ese jalón Te sale más bello de aquel lado que de este La mamá se burla Segunda parte del procedimiento Le ponen el papel Le ponen el papel Y a jalar Miren esa carita Esto es importante para aquellas niñas que son adolescentes Lo mejor es que se hagan esto Porque esto le va a blanquear un poco la axila Así es Y no les va a estar con cada rato está sacándose con cuchilla, cuchilla Y cuando ya estén viejitas ya no tienen casi pelos en las axilas Listo, le queda su axila limpiecita Si les gustó no le den like No mentiras, si le den Chau Chau ¡Gracias!